Con tu celular podés comunicarte, conectarte, informarte y ahora también realizar consultas y trámites en ANSES. Con Mi ANSES Móvil podrás obtener información y realizar gestiones en cualquier momento y lugar. Lo que hicimos hoy es presentar un aplicativo que se puede bajar en los celulares, en los smartphones, que se llama Mi ANSES. Y ese aplicativo va a permitir que las familias, que los argentinos que tienen ese tipo de celulares, puedan hacer trámites de manera muy sencilla apretando dos o tres teclas. Un aplicativo que permita facilitarle a los argentinos las cuestiones y los trámites cotidianos que tienen que ver con la ANSES. Queremos evitar con esto presencias en la ANSES que a veces no son necesarias, que simplemente apretando un clic lo pueden resolver. Y lo que queremos en definitiva también que haya un control cívico y ciudadano. El tema de los aportes es algo que forma parte de la cultura democrática. Cuando hay una cultura democrática, el ciudadano sabe que tiene obligaciones y que tiene derechos. Y que forma parte de la seguridad social y los derechos de la seguridad social, pero también forma parte de la obligación de aportar todos los meses. Y darle una continuidad, un seguimiento a los aportes que tiene que hacer el empresario, a los aportes personales que tiene que hacer un trabajador, me parece que también es un elemento importante para la vida pública de los argentinos. Cuando el Estado complejiza los trámites, complejiza efectivamente los procedimientos, la gente se asusta, no sabe cómo encarar los trámites, cómo encarar las acciones o cómo poder desarrollar los derechos. Los derechos tienen que ser gratuitos, no pueden estar privatizados. Y para eso el Estado tiene que garantizar el acceso a los derechos de manera transparente, sencilla, fácil y que efectivamente se permitan que se ejerza el derecho. Lo que acabamos de ver en este lugar y en el día de hoy es el lanzamiento de la aplicación Mi Anses Móvil, que lo que nos va a permitir es poder obtener y hacer algunos de los trámites que actualmente se hacen por la web, hacerlo directamente desde el smartphone. Este sistema va a estar disponible a partir de mañana para Android y la semana que viene para el resto de los sistemas operativos. Y tal vez lo más importante que tiene esta aplicación es, por un lado, la obtención de turnos. Como les decía, solamente de moratoria tenemos 9.000 turnos, pero atendemos otros 9.000 personas por día solamente por otros trámites. Y hoy la forma de obtenerla es la página web o el 130. El 130 desborda en llamadas, atendemos 2 millones de llamadas por mes. Entonces a través del smartphone la van a poder obtener. Y el otro tema importante es la constancia de Quill, que es algo que es una de las cosas que más se piden a través de nuestra web. Y por último, con clave de la seguridad social, obtener la historia laboral. Hoy sabemos que lo más importante no es concentrar la información, sino dar la información. A partir de la aparición de las redes, Google, todo lo demás, el paradigma cambió. Ya esto, por supuesto, desde hace muchos años. Y nosotros queremos seguir ese paradigma. Dar la información y que esté accesible para la persona en el momento que realmente la necesita.